Como las hermanas ya no lo quieren, ya le aburrieron de él. Yo le he dado pasadas, en la segunda planta duermen pues. Ella en la segunda planta duerme porque la primera se cayó. Está bueno amigo. Tú sabes que yo le doy pasadas en la casa, en la milla. Allá hay tres hamacas. Ella es dos casas, la que le gusta más la del parque. La casa del parque le gusta más. Está bueno compadre, aquí en vez de verme. Que siga. Este va a alquilar uno para que no despeje mal. Ah, me va alquilar uno porque allá la otra ya no la van a pagar. Vos lleváselo a él, José Luis. Ay tío, acompáñate ya pues. Hasta la hora del lado para que llegue, a las 10 de la noche, a la hora que cierre el parque. 10 de la noche. O lo llama el Uber. Y ahí viene. No tiene feria porque. Feria. Pero ya le dijiste porque. Para que los billetes saca. A mí me gusta que alicines. Me enseñala el tuchero. Ya no, ya no me lo han robado. Me hayan ahuevado. No, enseñárselo. Sacá a los viejos. No tiene mentos. A mí me gusta que saca los papeles. A todos los papeles. A mí me gusta que saca las malestadas. A mí me gusta que saca las malestadas. No, no, no. Sí. No, no. No, no. No, no. Sí, para los papeles. ¿Qué es el tuchero? ¿Cuánto? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Ya tocaste mil bolas. Yo sé dónde lo has ido a fiar. Pobre. 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 Vamos ya. Y que le caballan todos ellos. Vamos, pues. Vamos. Vamos. Vamos ya. Que vayan todos ellos, pues. Está volando con los dientes. Si cuando vas a fiar es porque necesitas trabajar. Que le cuesta pagar, sí. La factura es la que manda, bueno. Sacar la factura y ahí me vas a huevar. La factura va a ser todo. Señora, la factura. La factura, mi amor. La factura, mi amor. Oh. Oh. No, ya lo dije. Vaya, mi amor. Ahí me dan la tuya, mi amor. Ahí me dan la tuya. ¿Señora de Buenos Aires? La cara, la vieja que tiene. Aquí está hablando de vos, miren. Que vos sos mi nana, miren. Que vos sos mi nana, miren. Vaya, vaya. ¿Para qué te vas, hotelito bonito? No, venga. No aceptas que es fiado lo que andaba. Hueviado. No es fiado. Hueviado. Me está valió peor. ¿Qué dijo? Rampa. Yo creo que le quieren ganar a la María Sanate. Por ahí ha traído Sanate. Sí. Ey, amigo, ¿por dónde vas, pues? No, nada, nada. Ey, amigo. Ey, ¿qué pasó, hotelito? ¿Por qué te vas? No, hombre, es que te me lo corrió. Haciendo letraso estoy. Para que me venga por ahí, para regalarle a Adela Elbe. El anillo. Una corona. Ah, el anillo me quiere dar, dídele. Arriba, a ver, ánimo. Ey, ya que yo te vas a poner el trato, ¿sí o no? ¿Tienes un alcohólogo, hombre? No, que me ojo que yo estaba en un cuarto combo. Ah, sí. Vaya, vaya, vaya. El anillo, a ver. Ah, vaya. Dámelo vos a mí. No, hombre. No, hombre, que vos no has sentido todavía. No, que me ha dejado el trato. Ey, de veras, por la de mi joven. Por verte a vos, me viene. Este está mendejo. ¿Cómo verás? No, hombre, no, hombre. No, hombre. Ah, no. Ey, curso, vení. Nos llevó la mini foco a comer. Ey, curso, vení. ¿Quién me quiere de ustedes, el día miado? Aquel. ¿Quién va a hablar más de ustedes? Ey, ¿de dónde? Vení. Yo creo que vos, porque está la seina. Vení. Vení, María Tanate. Ey, María Tanate, vení. No, no. Vení. Ey, María Tanate. Bien, hace caso, vamos. Sí, 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 sí. Vaya, vaya. Y le pregunto yo que quién de los dos, el día miado. Aquel dice que vos, pero yo creo que él, porque ahí está la seina. Sí, vaya. Sí, sí, qué malo. Vení, mira. Mira, ve. Ey, para que bailele, voy a ir bien a la muchacha. Ey, mira, ve. Vamos, anda, la señora de la farmacia, que te guarde ese verbo tanate. A mí me da pena que andes así. Vos andás igual que la maestra, que ella. Ahí ya se es competencia. Como la Rosita Elvira, andás vos. Es Rosita Elvira, vení. Si te pones una corona, te la compro. No, de muerto. No. No, porque compralas, pues, ¿cuánto valen? Son caras, dices. Gracias a todas las casas, ¿eh? Bien caras son. Ey, ¿cuánto valen las coronas, José Luis? ¿Cuánto? A ver, cuando me muera, me he comprado una de monte. Hombre, ¿y para qué te la voy a comprar? Si allá andes vivo, hay un verbo de monte. Ah, pues, ahí me la mandas a hacer. Ahí te la voy a hacer yo. Ey, María Tanate, vení. Ah, no, Rosita Tanate. Rosita Tanate. Ey, Rosita Tanate. Rosita, de fin. No, 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 Rosita, de fin.